una cadena así para que nos dé tiempo de hacer una remembranza de todos los éxitos que a nivel mundial han estado y han escuchado esta música así es que homenaje al gran maestro Ray Conin con un popurrí de sus éxitos reconocidos y aplaudidos mundialmente disfrútenlo, el tema dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!